Cruz Roja Nicaragüense, filial Jucalpa, cuenta con 16 nuevos socorristas, quienes durante 6 meses recibieron el curso para prestar primeros auxilios ante cualquier emergencia que se pueda presentar. El nuevo cambio generacional que va teniendo Cruz Roja Nicaragüense, no solo en la región de Jucalpa, sino que vienen todos estos cambios a nivel de país. Son momentos en que la institución se llena de alegría y de satisfacción de que nuevos jóvenes hagan esta tarea. En el acto de promoción, los nuevos socorristas recibieron sus diplomas y pasaron a formar parte de Cruz Roja Nicaragüense. Los que están, digamos, preparados, certificados, capacitados para ir a desarrollar su trabajo en el campo, llámese accidentalidad, llámese de enfermedad, aplicando los principios de unidad, imparcialidad y universalidad. Estos hombres y mujeres vendrán a fortalecer al voluntariado de esta filial, lo cual permitirá realizar una mejor atención a la población más vulnerable de este municipio. Para mí es un gran orgullo porque podemos servirle a la población con nuestro gran esfuerzo y esmero que estuvimos durante 6 meses. Una cadena que transcurse a Cruz Roja conforme a las especialidades que vayas adquiriendo para estar mejor preparado, para prestar un mejor servicio a la población. Para ser reconocida como socorrista, ¿verdad? Ya preparada en primeros auxilios para atender a las personas. Me siento feliz de haber sido uno de los mejores socorristas graduados ahorita y pues me siento feliz de pertenecer a lo que es esta hermandad Cruz Rojista ahorita. En el departamento de Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Acción 10.